Este es Otro Versus, este es Juancho, yo soy Dani y hoy vamos a hablar de Croacia-Rusia, uno de estos partidos de cuartos de final con nuestro host de esta linda Copa Mundial, Rusia, que yo digo que va a ganar, porque vienen con todos los rusos y mucho vodka. Sí, pero llegaron hasta ahí. Ah, eso es lo que todo el mundo dice, y mira dónde están. Hasta ahí, hasta cuartos de final, porque la selección de Rusia no se produce un milagro dos veces, lo tuvieron muy cerca de quedar fuera con España, lo sacaron adelante, dos veces no va a pasar. Croacia va a avanzar tranquilo, sin mucho apuro, a las semifinales como hicieron hace 20 años en Francia 98, con Davor Schuker, con Boban, pues ahora le toca a Rakitic, a Manjukic, a Modric y a compañía Perisic, y Subasic haciendo un tremendo partido en la portería, haciendo historia en la portería, parando tres penales en una tanda de penal, nunca había pasado. Así se va a meter Croacia en semifinales, Canarban. Se mueve con la sele en este Mundial de Rusia 2018, cuatro millones de panameños haciendo latir un solo corazón. Déjame recordarte que Rusia ahorita tiene un esquema ultradefensivo, y en todo caso de que Croacia venga a atacar, Rusia sabe cómo defender a eso, ¿me entiendes? Y después llegan, capaz, a unos penales, y ¿qué es lo que hizo este portero? Este portero se estudió a todos los jugadores de España que pensaba que iban a poder tirar, le tapó el gol a Coque, bueno, no el gol, el penal, le tapó el penal a Coque, le tapó el penal a Iago Aspas con el pie, y él confesó que él no es que estaba practicando los tiros en portería, sino que él se estudió a estos jugadores españoles, que estoy segura que esto es lo que va a estar haciendo con los jugadores croatas. Y los croatas también se van a estudiar a Akinfeb, porque ya se vinieron en penales contra la selección de Dinamarca también. O sea, Croacia también pasó ese trago amargo, y su portero, ¿cuánto detuvo Akinfeb, dijiste? ¿Qué? ¿Cuánto detuvo Akinfeb? Dos. ¿Cómo que? Dos. Ah, Subashi detuvo tres. Igual, déjame decirte que los rusos a quien le ganaron fue a España, que era uno de los favoritos para ganar esta Copa Mundial, a pesar de todo el lío por el que pasaron antes de llegar. Se fue para su casa. Y se fueron para su casa. ¿Por qué? Porque Rusia les ganó, ¿y dónde? En penales. Así que yo digo que Rusia es muy capaz de ganar la Croacia. Además, tienen estas ganas de llegar porque no han llegado desde la Unión Soviética. Y sabemos que también tienen esa emoción de ser el país anfitrión. Esa es una emoción que no le quita a nadie. Y obviamente quieren que el fútbol se mantenga vivo hasta que termine la Copa Mundial. Así que yo sí creo que Rusia no solo tiene el equipo, sino que también tiene las ganas de querer quedarse. Y eso es suficiente. No creo que sea suficiente. Mall Paseo Central vive el Mundial en su piso 2. Área de Fútbol. Ven y disfruta del mejor ambiente para ver los juegos. Croacia va a ganar este partido. 2 a 0. Y a otra cosa, Mariposa. Los croatas van a estar en semifinales. Yo digo que este partido va a terminar 1 a 1 y se va a ir a penales. Y ahí es donde Rusia va a ganar porque tienen a este maravilloso Akinsas. Si eso pasa, si eso pasa, en los versos de semifinales voy a quedarme aquí y solo voy a poder decir 3 palabras para sustentar el primer pronóstico que haga. Déjenme decirles que yo le voy ganando a Juancho. Quiero repetirlo en cada oportunidad que tenga. Y entonces, ¿eso qué significa? Que mi conocimiento futbolístico y mis predicciones futurísticas están más asentidos. Debería pasar. Eso es lo que significa. Arroba Cabrón de Sport. Hashtag 24 Únicos. Danos tus comentarios también. Queremos saber. Ella es Dani. Si estás de acuerdo con Dani, la sostenedora de la verdad. Wow. Si estás de acuerdo conmigo, la persona que utiliza el sentido común también lo puede hacer. Esto es Versus. Chau. Chau. Así es el servicio en estaciones Delta. Bueno, por partida doble. Delta está en todos lados con los mejores productos para mi auto y el mejor servicio para mí. Yo voy a Delta. ¡Gracias!